Dice la palabra, cuando María estaba, llegó el ángel a donde ella estaba y le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero sabe cómo llegó el ángel y le dio el saludo, salve, muy favorecida, no le dijo favorecida, le dijo muy favorecida. Yo te quiero decir esta mañana que tú eres favorecida, no, muy favorecida, muy favorecida. Dile a la hermana que tenés ahí al lado, eres muy favorecida, porque el Señor tiene la mirada en ti. Y dice la palabra que ella se turbó y dijo, y por qué el ángel viene y me dice, muy favorecida, ni ella sabía que era tan favorecida. Ni ella sabía que el Señor ya tenía la mirada en ella para poner al Hijo de Él en el vientre de ella. Y yo te quiero decir esta mañana que tú eres muy favorecida. No te sorprendas porque tú eres muy favorecida, porque el Señor te trajo hasta ese lugar porque eres muy favorecida. Porque va a ser cosas grandes y maravillosas contigo, hermana. Mujer de Dios, mujer de Argentina, tú no vas a ser la misma. Mujer de Rosario, mujer de esta iglesia evangélica, misionera, no vas a ser la misma. Tú después de mañana, tu caminar no va a ser el mismo, tu pensar ya no va a ser el mismo. Este congreso te está cambiando la vida y tú no vas a poder ser igual, no vas a poder caminar igual, no vas a poder hablar igual. Porque el Espíritu Santo se ha venido derramando aquí y tu vida y tu forma de hablar y tu manera de pensar va a cambiar. Así es que toca a la que está al lado y dile, alégrate porque el Señor está con nosotros. Y eres favorecida, presiónela, presiónela, dile aquí está el Espíritu Santo, no estés triste. Todas estamos felices. Y esta mañana quiero hablarles sobre vestidos blancos, por supuesto. Y qué hermoso tema, cuando la pastora Mabel me dijo vestidos blancos, dije la verdad que es un compromiso grande porque hay que limpiar nuestras vestiduras. Cuando usted habla de blancura, usted dice pureza. La pureza, lo único que nos la puede dar es el Espíritu bendito de Dios, como hablábamos ayer. La pureza y la santidad para que nuestros vestidos sean blancos tienen que conseguirse solamente con la oración. No hay otra manera para que tú resplandezcas. Entonces, yo quiero empezar, si usted alguna vez se preguntó qué significado tienen estas vestiduras que Dios le ha estado poniendo y qué significado tienen en la palabra de Dios, vestidos blancos. O sea, usted se ha preguntado qué significado tendrá en la palabra del Señor los vestidos blancos, las vestiduras. Y para esto, quiero comenzar en el Antiguo Testamento esta mañana. Y ahí comienza la base bíblica para establecer los principios de la figura del símbolo, del significado espiritual de las vestiduras en la vida del creyente. Amén. Sin dejar de recordar que esta nueva dispensación de la gracia somos un reino de reyes y sacerdotes. Y la mujer también cumple una función muy especial sacerdotal en esta dispensación, como en su hogar, como en la vida diaria de la iglesia. ¿Está de acuerdo? Entonces, para eso vamos a ir a leer en Éxodo 28.2 para ir comenzando a saber cómo el Señor ponía esas vestiduras a su sacerdote. Cómo tenían que ir vestidos y por qué. Amén. En el Antiguo Testamento, en la segunda parte del ceremonial para la ordenación del sacerdocio, Dios dio instrucciones claras a Moisés de la importancia de las vestiduras con que debían ejercer el sacerdocio. Y por eso vamos a leer ahora Éxodo 28.2. Y dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y harás vestiduras sagradas a Arón tu hermano, repita conmigo, para honra y hermosura. ¿Lo está leyendo? 28.2. Y harás vestiduras a Arón tu hermano para honra y hermosura. El motivo principal que Dios daba vestiduras sagradas a sus sacerdotes era para que ellos fueran identificados por el pueblo. Así como tú vas a ser identificada ahora porque traes una vestidura diferente. El Señor le habló a Moisés y le dijo, vas a hacerle a Arón unas vestiduras y le especificó cómo deberían de ir esas vestiduras. Todo, le habló de todo lo que iba a llevar esa vestidura. Y esas vestimentas eran unas vestimentas de consagración y que identificaba al sacerdote como una persona diferente, una persona consagrada, una persona que adoraba al Señor del pueblo. Y usted lleva ahora esa vestidura. Yo quiero decirle que usted tiene una vestidura espiritual que te va a identificar del pueblo. Tú eres una sacerdotisa del Señor, no eres una mujer igual. Hay algo en ti, hay una vestidura especial que te va a identificar del pueblo. Así como cuando el Señor dio las órdenes a Moisés para que hiciera estas vestiduras a Arón y lo identificaban del pueblo. Estas vestiduras no eran unas vestiduras normales, no eran unas vestiduras que todo el pueblo podía usar. ¿Usted qué cree? ¿Que lo que tú tienes lo puede tener todo el pueblo? ¿Tú qué crees? ¿Que la vestidura que traes la puede usar cualquiera? Esto se necesita consistencia, esto se necesita poder, esto se necesita estar ahí firme, firme. No, no salirte del camino como Bartimeo que se quedó en la orilla esperando que pasara Jesús. No, yo voy en el camino. Usted se mete en el camino y ahí está firme, firme, firme porque el Señor te ha puesto vestiduras nuevas. Entonces, en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, nuestras vestiduras espirituales nos dan honra y hermosura. De la misma manera que en el Antiguo Testamento, pero la diferencia que hoy nuestras vestiduras son armas de luz. ¿Se recuerda que hablábamos ayer de las armas de luz? Que habla Romano, vestirte con las armas de luz, porque nosotros tenemos armas poderosas. Armas que nadie las puede usar, solamente tú, porque tú conoces el mundo espiritual. Y cuando tú conoces el mundo espiritual, entonces sabes con qué armas vas a pelear. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es con tu vecino, no es con tu compañero de trabajo, no es con tu vecina, no es con la persona que te hace la vida imposible. Nuestras luchas son espirituales, entonces hay que vencerlas espiritualmente. Por eso tú tienes armas de luz y tienes unas vestiduras especiales que el Señor te ha puesto. En las escrituras el símbolo de las vestiduras significa vestidas de justicia. Como dice en el Salmo 132.9, dice, tus sacerdotes sean vestidos de justicia. Entonces tú te estás vistiendo ahora de justicia. Tú estás ahora vestida de justicia, porque ya fuiste justificada. Ya el Señor te justificó, ya Dios ya no mira en ti, no mira a Rosa, no mira a Susana, no, ya no mira a nadie. Él mira la sangre de Cristo que fue derramada en tu vida y mira a su Hijo amado, que Él te redimió, que Él te justificó. Ya no eres Susana, ya Él te mira a su Hijo. O sea que las vestiduras que tú cargas, fíjese cómo las tiene que cuidar, no son unas vestiduras cualquiera. Dice que las vestiduras que ellos cargaban, hablaban de otro. Y las vestiduras que nosotros cargamos, hablamos de otro. Y ese otro es Jesús de Nazaret. O sea que las vestiduras que tú cargas, cuando ellos traían esa marca en la frente que decía, santidad a Jehová, cuando decía que el tumín y el urín lo tenían que traer del lado del corazón. Y tantas cosas que eran, eran vestiduras especiales, tú traes una vestidura especial. Tú traes una vestidura que está hablando de otro. O sea que tú te tienes que cuidar porque esa vestidura que tú traes, habla de otro, que ese otro es Cristo Jesús. El Rey de Reyes y el Señor de Señores. O sea que tú, tú representas a alguien. Cuando tú sabes que tú representas a alguien, yo cuido mi vestidura. ¿Y cómo la voy a cuidar? Ahora, entonces tengo que someter la carne, que las sobras de la carne no resplandezcan. Que las sobras de la carne no salgan a luz. Que las sobras, tengo 15 minutos para predicarles, así es que estoy bien rapidita. Que las sobras de la carne no salgan a florecer. Porque las sobras de la carne son las que nos ensucian. ¿Y cuáles son las sobras de la carne, hermana Lupita? Vamos a buscar en Gálatas 5.19. Porque estas sobras de la carne, usted se tiene que fijar, usted las tiene que someter al Espíritu. Porque las sobras de la carne son las que nos van a manchar nuestros vestidos. Y yo no quiero que usted se vaya y que usted estuvo aquí tres días gloriosos, hermosos. Que usted ya va con la gloria de Dios, con la gloria y la hermosura del Espíritu Santo. Y que cuando usted llegue a su casa encuentre cosas que no le agradan y empiece la gritería. Ya manchaste tu vestido. Ay, ¿por qué me hicieron esto? Pero no habíamos quedado que iban a hacer eso. ¿Y a dónde te fuimos? No habíamos dicho, dijimos que te ibas a quedar aquí. No, usted tranquila porque se recuerda que usted va con unas vestiduras especiales. Usted va con vestidos blancos. Entonces dice Gálatas 5.19. Manifiestas son las sobras de la carne. Que son, eso ya lo sabemos hasta en el mundo, ¿verdad? Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades. Ah, ¿y qué tenés yo enemistad con mi hermana? ¿Me mancha mi vestido? Y claro, tengo que ir y pedirle perdón. Porque es bien lindo amar a alguien que me ama. Pero amar a las que no me quieren. Pero como yo quiero tener mi vestido blanco, yo voy y te pido perdón. Y te digo perdona. Pero si ella fue la que me dañó, hermana Lupita, yo no le hice nada. Ella fue la que habló de mí. No importa. Tú vas a hacerlo porque tú quieres tus vestiduras blancas. Yo voy a hacerlo para mi rey porque yo quiero entrar al reino de los cielos con mi vestidura blanca. Yo no voy a dejar que nada me manche mis vestidos. Ay, pero yo no creía que la enemistad me traía problema. Claro, y mira, está en el grupo de los fornicarios. Está en el grupo de la inmundicia. Está en el grupo de los hechiceros. Mire, mire lo que te trae enemistad. Pleito. Ay, porque hay algunas que todavía usan el sartén. Sartén, ¿verdad se dice? El sartén. Y cuando se enoja, vamos, vuelan en la cocina. Aparecen platillos ahí. Ay, no, no pelea al pobre marido. Amelo. El Señor se lo dio para cuidarlo. El Señor se lo dio para que lo amara. Y Él te amara a ti también y te trate como un vaso frágil que somos las mujeres. Por supuesto. Entonces, entonces Pleitos dice, celo. Ay, ese espíritu de celo. ¿Sabe qué hace el espíritu de celo? El espíritu de celo es un espíritu destructor. Destruye los matrimonios. Te hace ver las cosas que no son. Y te hace escuchar cosas que ni dijo el pobre hombre. Yo te miré cuando vos le dijisteis, pero yo te miré. Pero no le dije nada. Yo te vi como la viste. Sí, me la volteé a ver. Sí, te vi. La viste, la seguí, te la seguí. Pero no, si yo no la vi. Yo te vi. El espíritu de celos es un espíritu inmundo. Te destruye, hermana. Tú tienes que dominar. Te hace escuchar, te hace ver, te hace... Mira, hasta soñas que te engañe el pobre marido. Y el pobre marido ni trae nada en su corazón. Pero todos los días le da, le da, le da, le da. Hasta que un día dice el pobre, pues lo haré. Para que de verdad diga, porque ya me tiene tan cansada. Entonces tú tienes que dominar ese espíritu de celo. Porque, ¿sabe qué? Todos esos espíritus, todas esas cosas son las que nos manchan nuestro vestido. Y en las hijas de Dios no tiene que existir eso, por supuesto. Porque este congreso está hecho para eso. Para que usted entre a una nueva dimensión. Para que usted entre a un nuevo nivel de gloria, de revelación del Espíritu Santo. Y entonces el Señor te está mandando cargada de poder. Te está mandando con gracia, con hermosura. Y entonces, ¿y por pequeñeces vas a manchar tus vestidos? No, nos vamos a cuidar de todo. Entonces dice, la ira, la contienda, las disensiones, las herejías, las envidias. Mire todo lo que está en el mismo cuadro. O sea que todo, no es que porque yo tengo envidia es diferente que la hechicería. No es que porque yo tengo celos es diferente que la inmundicia y que la fornicación. Todo entra en el mismo. Es igual que un fornicario a un celoso. El Señor te va a juzgar igual. Entonces, las envidias. ¡Ay, qué envidia! ¿Viste cómo me envidia? Porque tengo este vestido y me compré este vestido y ya me mira diferente. No, el Señor te... Sos hermosa. No hay otra igual que tú. Lo que tú tienes es lo que Dios te va a dar. Y más cosas y grandes. No envidies a nadie. Quítate ese espíritu de envidia. ¡Ay, porque el Señor mira qué mala que es! Y ya le dio una casa y ya le dio un auto. No, es que a ti también te va a dar... Deja de estar mirando lo que las otras tienen. Deja de estar mirando lo que el Señor le da a las otras. Preocúpate en cómo buscar del Señor para que el Señor derrame también sobre ti esas bendiciones grandes y hermosas que tiene. Y el espíritu de envidia se ha reprendido y se ha atado en el nombre de Jesús. Y cosas semejantes a estas acercas de las cuales os amo. Como ya os lo he dicho antes. Que los que practican tales cosas... ¿Qué pasa? No heredarán el reino de los cielos. ¡Qué triste! O sea, imagínese caminar tanto, esforzarte tanto. Decir, detenerte de hablar tantas malas palabras. Mira, el Señor te sacó del mundo, te lavó, te trajo de las tinieblas a la luz admirable, te traspasó. Para que tú ya dejaste de decir malas palabras, pero para que con los celos, con la envidia, ensucies tus vestidos. Dice que los que practicamos tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, las sobras de la carne que te hacen, te desnudan. Y tu vestido blanco, te desnuda. Y a ti no te da pena que te miren desnuda. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando practicamos estas cosas, nos estamos desnudando. Porque, ¿qué pasa cuando usted se pelea? Se desnuda. Porque se dice cosas, se habla cosas. Y usted sabe, en un momento de ira, entre matrimonios o entre amistades, se dice un montón de cosas que después te arrepentí. Pero ya las dijiste, te desnudaste. Y te dicen, ¡ay, qué bueno que pasó esto porque así ya sé lo que tú cargas en tu corazón! No te desnudaste, ¿qué es lo que cargas en tu corazón? Dios ya lo sabía, lo que pasa es que ahora te desvestiste. Y nosotros tenemos que tener cuidado de cada paso que nosotros demos. Porque en este congreso se ha venido derramando una gloria poderosa que usted tiene que cuidar sus vestiduras blancas porque usted quiere heredar el reino de los cielos. Usted tiene que ser una mujer consagrada, una mujer de búsqueda, una mujer de oración. Dice la palabra del Señor, yo amo, hablando la sabiduría, la sabiduría de Dios. En Proverbios dice, yo amo a los que de madrugada me buscan, me van a encontrar. Y en la madrugada todos los teléfonos están desocupados. Usted entra, ¡rum! directo con el Señor. No hay nada que te impida, tú entras, te arrodillas y ahí empiezas a sentir la presencia del Señor. ¡Ay, hermana Lupita, pero es que yo no tengo tiempo de orar! Mire, si usted viera mi agenda, yo me levanto, llevo a los chicos, vengo, hago, ¡uh! Entonces, quítate una hora de oración al día. Jesús les dijo, pero ni una hora al día pudieron orar. O sea, que si tú no oras ni una hora al día, entonces, ¿dónde está su vida espiritual? Usted tiene que ser una mujer de oración para que cambie a sus hijos, para que cambie a su familia, para que usted tenga poder sobre el pecado. Lo que pasa es que no podemos dominar el pecado porque no somos mujeres de oración, no somos poderosas para penetrar el reino de las tinieblas. Y para penetrar el reino de las tinieblas y debilitar lo que a ti te ha venido costando progresar, eso no se hace más con oración. Entonces, como nosotros queremos entrar al reino de los cielos, nosotros no queremos estar débiles, nosotros no queremos hablar cosas que a Dios no le agradan, nosotros no queremos pensar cosas que a Dios no le agradan porque quiero que mis vestiduras estén blancas. Entonces, yo lo que voy a hacer es forzarme, meterme en oración, me voy a quitar una hora de sueño. Ay, pero si me acosté a las dos y levantarme a las tres, al principio te va a costar, pero después vas a ver que el día se te hace hermoso. Tú ya comienzas un día en victoria, tú ya comienzas un día diferente, tú ya miras la luz diferente. Aunque el día sea nublado, tú dices, qué hermoso día, cosas grandes vienen para mi vida, porque tú ya comenzaste en victoria, tú ya comenzaste un día diferente. Ay, pero quitarme del sueño, ah, si me puedo quedar mirando un show en la televisión, si me puedo desvelar mirando las noticias, pero no le puedo dar una hora a mi Señor. El que me da el respirar, el que cuida a mis hijos, porque Él es el que te los cuida. Vos parece que los cuida, pero allá en la escuela, tú no sabes lo que ellos hacen. Allá donde se van a trabajar, tú no sabes lo que ellos hacen, pero el ángel de Jehová está alrededor, alrededor cuidándoteles, cuidándoteles, porque tú has estado en rodillas, en rodillas clamando, clamándole al Rey de Gloria, y aquí estoy Señor, cansada, debilitada, pero vengo a ti Señor, buscándote, buscando tu rostro, pidiéndote misericordia, porque mi fuerza es tan pequeña Señor, pero tú eres el que me da las nuevas fuerzas cada día. De ti viene mi oportuno socorro, no va a venir del mundo Señor, en el mundo dice tendremos aflicción, en el mundo habrá aflicción, o sea que los problemas es mentira. Si te dijeron que porque te convertiste al cristianismo se te iban a acabar los problemas, te mintieron, no es verdad. En el mundo tendremos aflicción, pero ¿qué dijo Jesús? Pero no os preocupéis, yo ya vencí. Vas a tener problemas, pero no os preocupéis, yo ya vencí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resistir y Él huirá, resistir y Él huirá. Yo resisto, yo resisto que mi hijo ande en droga, yo resisto que mi hijo esté en el alcohol, yo resisto que mi hijo no vaya a la iglesia, yo resisto que mi esposo me trate de esa manera. Te resisto espíritu inmundo porque te vas a tener que ir de mi casa y se va a tener que ir. Resistir para que él huya, resistir para que él huya. Mujer esforzada y valiente, resiste al enemigo para que él huya de tu vida, de tu casa, de tu familia. Y todo lo que le has venido pidiendo al Señor, tus ojos lo verán, tus ojos van a ver la respuesta, tus ojos van a mirar lo que tú has venido clamándole al Señor. No es que el Señor es sordo y no te escucha, el Señor ha estado escuchando tu oración, el Señor ha estado escuchando tu gemido. No es que ya no tengo lágrimas Señor, ya ni lágrimas tengo para llorarte, ¿qué hago? No es con tu fuerza, Él te está escuchando, Él tiene su tiempo y Él te va a levantar victoriosa como la águila. Y vas a volar y vas a correr y no te vas a cansar, y vas a correr y no te vas a fatigar porque tus fuerzas son renovadas, pero todo se consigue por medio de la oración. Todo se consigue en las rodillas, las rodillas hermanas, las rodillas son las que cambian nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, tu negocio, tu trabajo, todo se consigue en las rodillas. No hay nada que tú lo puedas conseguir con tu fuerza, no hay nada. Mira, cuando tú llegas a un lugar y te dicen, pero yo le miro a usted algo diferente. Y claro, porque llevas la gloria de Dios. El Señor es el que va contigo, sus ángeles entran por delante tuyo, abriéndote camino. Ay, yo voy a ver si me dan trabajo. No, no es que voy a ver si. Yo miro el lugar, me gusta Señor, yo declaro que este trabajo es mío. Porque tú dijiste que yo soy tu hija y yo tengo la herencia tuya. Y este trabajo me lo van a dar, y lo declaras y te lo van a dar. Lo que confesés con tu boca, eso será. Lo que confesés con tu boca, eso es, eso es. No hay otra. Es como la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembrés, eso cosechás. Sembras amor, vas a recibir amor. Sembras desprecio, vas a recibir desprecio. Por eso que cuando tú le decís al Señor, Señor, ay, dame amor por las almas. Señor, dame amor por mis vecinos. Y ¿sabes qué? Como que se levanta el volcán y vienen todos los que te odian y te empiezan a decir. Señor, pero yo te dije amor, no te dije que me mandaras los peores. Pero es que te manda los peores a ver, trátamelos bien. Dales amor, no me estás pidiendo amor. Entonces el Señor te va a dar lo contrario de lo que tú le estás pidiendo. Ay, Señor, pero mira cómo me maltrata. Dale amor pues, no me estás diciendo que te dé amor por las almas. Bueno, ahí te me las mandé, cuídamelas, dale amor. Amor, te están maltratando, dale amor. Tú tienes que empezar, tú tienes que cambiar. Entonces nosotros tenemos que caminar y caminar y caminar. Porque hay cosas que nosotros no podemos hacer y nosotros no podemos cambiar. Hay cosas que en el mundo espiritual solo se gana con poder espiritual. Hay cosas que usted no va a derribar con la boca ni llorando. Usted puede llenar, hay una cubeta de un balde, un balde de lágrima. Y el Señor va a decir, ¿y ahora qué vas a hacer, hija, con ese balde de lágrima? Porque conmigo no hiciste nada. Pero cuando tú haces un pacto con el Señor, tú mueves el corazón de Dios. Dice que el Señor es un Dios de pacto. Desde el principio es un Dios de pacto. El corazón de Dios se mueve con pacto. Mira, Señor, mis fuerzas no me dan, pero yo te hago un pacto de servirte, de buscarte. Señor, yo hago un pacto de cada mañana, de cada día. Señor, usted tiene que mover el corazón de Dios. Pero no es llorando y llorando y llorando. Anda con los ojos así. Y el Señor dice, ¿y? Pero ¿y para qué quieres que yo te bendiga? ¿Y para qué querés ese auto? ¿Y para qué querés esa casa? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Ay, porque quiero vivir bien. No, por eso dice que muchos piden y no reciben porque no saben pedir. Entonces usted en este congreso se va a ir decidida a saber pedirle al Señor para que usted pueda recibir. ¿Cómo con un pacto? Yo hago pacto de servirte, Señor. En mis tiempos libres yo voy a venir a la iglesia y yo voy a servir, Señor. En mis tiempos libres me voy a venir aquí a la iglesia, Padre bendito. En ese momento que le daba la televisión, yo voy a dejar de hacer, de mirar la televisión y te voy a servir. Te voy a buscar, voy a empezar a leer la palabra del Señor porque yo quiero servirte. Yo quiero que usted la use. O usted no quiere que el Señor la use. ¿Cuántas quieren que el Señor la use? Bueno, Él se está derramando en esta mañana, en este lugar. Él se está derramando en esta iglesia preciosa y maravillosa. Y está cambiando tu vida, tu corazón. Él te está llenando de esa unción, ese espíritu de oración que penetre hasta tus huesos, hasta el tuétano de tus huesos. Que nadie te pueda mover de tus convicciones. Aunque vengan problemas, aunque vengan viento, que parece que te doblas, que parece que te quiebra, pero el Señor llega y te empieza a levantar fuerte y más poderosa que antes. Aunque venga la tormenta, mire, es que Dios ya te perdonó. No, tú no te preguntas si yo de verdad tendré mis vestidos blancos. ¿Será que Dios sí me los limpió? Porque yo no me los miro. Es que no te los vas a mirar con los ojos naturales. Tú te los vas a mirar con los ojos del Espíritu. Tú tienes convicción que tú cambiaste, que el Señor te perdonó. Pero yo hice 20 abortos. Ay, pero yo fui prostituta. ¿Qué te importa? El Espíritu Santo todas esas cosas ya las enterró. ¿No las enterró ayer? Entonces eso es pasado. Que el enemigo no te traiga al presente el pasado, porque el único que te recuerda el pasado es el enemigo para destruirte. Todo lo que hiciste en el pasado, Dios ya te perdonó. Deja de estarte culpando. Dios es bueno. ¿Sabe qué me hace recordar? La jovencita que se iba de la casa. Vio que a veces yo no tengo, yo tengo dos varones, le digo. No tengo mujeres. Pero las mamás que tienen mujeres, me dicen las hermanas, ay, hermanas, son más difíciles las mujeres de controlar que los varones. Yo no sé, yo tengo dos varones y son unos siervos de Dios que esta tarde les va a predicar a sus jóvenes. Mi hijo Abraham y yo sé que va a ser una bendición hermosa. Así es que, pero quiero decirle que me hace recordar lo que esa hija le decía a la mamá. Porque a veces nosotros queremos controlar todo con nuestra propia fuerza y queremos ser dominantes y aquí te vas a quedar. No es que no es a fuerza, es con el Espíritu Santo que tú vas a dominar todo. El Espíritu Santo va a tomar control de tu casa, de tu familia. Y esta jovencita le decía a la mamá, que cumpla los 18 años y me voy. No aguanto más, no te aguanto más, no me dejas hacer nada. No quieres que salga, no quieres que vaya a ningún lado, no me dejas ir a fiesta. Todo el tiempo me quieres tener como monja. Mira, yo me quiero poner los pelos así, me los quiero pintar rojos, azul. Y todo te parece mal, porque cumplo los 18 años y me desaparezco. No quiero volverte a ver en mi vida, te odio, le decía la chica. Llena de odio, llena de coraje. Porque como quieren, piensan que la calle es fácil para las jovencitas que se encuentran aquí. Piensan que salirse de la casa, uy, puedo hacer lo que yo quiera. Ahora me voy a sentir libre, ahora sí soy un pájaro libre, que puedo volar y puedo llegar y puedo irme hasta donde yo quiera. Y entonces, ¿sabe qué? Le dijo la madre, cuando cumpla los 18, si te quieres ir, te va. Y la chica cumplió los 18 años y se fue. Y anduvo haciendo de su vida lo que ella quiso. Todo. Así, parecido como el hijo pródigo. Y anduvo, y anduvo, y destruyendo, y se acostaba con el chico que se le atravesaba al frente, usaba droga, de todo. Y, ¿sabe qué pasó? Que un día se empezó a sentir mal, se empezó a sentir débil, estaba real, estaba perdiendo peso, estaba perdiendo peso. Se estaba poniendo ella como un esqueleto. Y dijo, yo voy a ir al doctor, pero ¿qué me pasa? Porque yo ya no soy esa mujer que yo era. Cuando le decía a mi mamá, me voy, ¿y ahora qué hago? ¿Y quién me va a atender? Me siento mal, ¿y quién me va a dar de comer? ¿Y ahora qué hago? Los amigos la empezaron a dejar. No, nosotros contigo no nos juntamos, tú ya no eres la misma, ya no quieres salir con nosotros. Todos la empezaron a abandonar. Y, ¿sabe qué? Se fue al doctor. ¿Y sabe qué hizo? Cuando llegó al doctor, le hicieron todos los análisis y le dijeron, tiene sida. Usted ha conseguido esa enfermedad que no hay cura. Usted tiene sida. Y le quedan tantos meses de vida. Y a la chica se le derrumbó el mundo. Y dijo, ¿y ahora qué hago? Se fue a su casa, lloró, 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 lloró. Y, ¿sabe qué pasó? Escribió una carta. Y le empezó a escribir a los papás. Papás, quiero pedirte perdón por todo lo que yo te maltraté, por todo lo que yo te desprecié. Papá, quiero decirte que todo lo que yo te dije estoy arrepentida, estoy bien arrepentida, estoy bien enferma, no quiero mentirte. Quiero pedirte perdón a ti y a mi mamá si me perdonan y si me dejan regresar a la casa porque me quedan unos días de vida. Y por lo menos déjame que yo vaya a morir a tu casa. Si me perdonas papá, si me perdonas mamá, yo mañana pasaré por la casa. Y de señal me vas a poner una sábana blanca en el árbol que está allá afuera. Si me perdonas, poné la sábana blanca que cuando yo pase, esa sábana va a indicar que tú me perdonaste. Y cuando los papás empezaron a mirar la carta, empezaron a leer la carta y la mamá empezó a llorar y el papá empezó a llorar y empezaron a llorar. Y mi hija, ¿cómo consiguió? Si yo le decía, yo le dije, me cansé de decirle, ahora se me muere. ¿Cómo no la voy a perdonar? ¿Por qué no la voy a perdonar? Y el papá sale y pone una sábana en el techo, pone una sábana en el árbol, pone una sábana en todos lados de la casa. Llenó la casa de sábana. Cuando pasó la hija, miró que la casa estaba llena de sábanas. Mis papás me perdonaron. Y entra y se abraza y empieza a llorar y empiezan a llorar. Si ellos siendo unos padres malos, perdonaron a su hija. Más nuestro Dios Todopoderoso, que es un Dios bueno, que te creó. Que tu embrión vieron sus ojos. ¿Cómo no te va a perdonar? Dejate de estar culpando. Él ya te perdonó. Él ya te perdonó. Tus papás quizás te dieron consejos de muerte. Te decían, sí, andate, sí, ve. Ahora lo que haces no está malo, pero Dios, que es un Dios bueno, ¿cómo no te va a perdonar? Esta noche te quiero decir, esta tarde, esta mañana te quiero decir, deja de estarte culpando, deja de estar oyendo al enemigo. Dios ya te perdonó. Él ya fue a la cruz del Calvario. La sangre que derramó ahí no fue en vano. Es para que tú y yo fuéramos libres. Y ahora tengamos libertad para adorarle, para glorificarle y para exaltar su nombre. Por eso Él es grande y poderoso. Y no hay nadie como Él. No hay nadie que pueda hacer las cosas que Él hace. Por eso yo te quiero decir esta mañana, cuida tus vestiduras. Cuida tus vestiduras. No te desnudes con nadie. No dejes que el diablo venga y te avergüence. Claro, vas a tener aflicción, pero tú no te preocupes porque Él ya venció. Tú permaneces firme. Tú parada ahí en la roca donde nadie te va a mover. Vienen vientos, viene aire, viene lo que venga. Tú parada en la roca, ahí firme, que nadie te pueda mover porque tú estás parada en Cristo Jesús. Tu convicción en lo que tú has creído, que no haya nadie que pueda moverte. Porque Jesús fue el que cambió tu lamento en gozo. Tú quieres volver atrás. Qué triste venir hasta aquí, caminar tanto, tanto camino para volver atrás. Qué triste sería. Pero quiero decirte que el Dios que nosotros tenemos es bueno para perdonarte. Es bueno para cambiarte. Es bueno para sanarte. Es bueno para liberarte. Es bueno para cambiar los corazones de tu familia. Y tú que estás esperando un milagro en tu familia, lo recibirás. Lo recibirás en el nombre de Jesús. Lo recibirás. Por eso cuando le decimos al Señor, Señor, yo recuerdo como ayer. Esas palabras dulces que tú me decías. Esas palabras hermosas que tú me hablabas. Esas palabras quiero volver a escucharlo. ¿Por qué yo perdí esa sensibilidad, Señor, al Espíritu Santo? El Espíritu Santo te va a volver a hablar, te va a ser sensible, te va a cambiar, te va a transformar. Gracias.